GINETICA, salud ocupacional. Empresa acreditada por DIGESA para prestar servicios de salud ocupacional. Cuenta con un modelo de servicio innovador y único en el mercado, ya que mediante la informática e internet le proporciona a sus clientes corporativos reportes en línea de sus historias clínicas, estadísticas y certificados de aptitud, simplificando procesos y ahorrándoles gran cantidad de dinero, tiempo y otros recursos. Nuestro servicio hace fácil realizar evaluaciones médicas en distintas locaciones, ideal para empresas con gran cantidad de colaboradores y locales. GINETICA, salud ocupacional.